De Santa Teresa, Vilcabamba y Maranura, aquí están, hay que aplaudir por favor, es un encuentro de nuestras autoridades, de nuestra provincia, de la convención, de esta feria, de San Blas. La bienvenida a cada uno de ellos, el abrazo fraterno de los señores regidores de los tres distritos, el abrazo fraterno de las autoridades heridas, está en profesor, previo a la ceremonia de inauguración, el baile, la Hasua de Vilcabamba. Claro, como dice, Chairasmi, 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 Chirichaua, Guairachaua, Pariquei, Chupa. Les doy la bienvenida a todas las autoridades que están presentes aquí en el escenario, y a todo el cuerpo de regidores de diferentes distritos, y al pueblo en general. Y cabe duda, esta feria agropecuaria, ganadera, gastronómica, se realce de año y de año. Hoy esta gestión, en edil de 2019, está iniciando en Huancacalle, ha iniciado en Huancacalle, Yupanjá, hoy aquí en Tablada, y pasado mañana a Chihuangiré, con las ferias agropecuarias a nivel provincial, a nivel regional. Y por otro lado también, quiero aprovechar esta oportunidad, felicitar a todos los agroproductores gastronómicos que han venido a concursar, a demostrar de diferentes lugares, y tanto de nuestra jurisdicción, de la Municipal y Estado de Bilcabamba. Hoy día es un día muy importante, porque hoy pretendemos fortalecer, con la nueva gestión y la coordinación con los distritos de Maranura, Santa Teresa y Bilcabamba, que esta feria debe engrandecer. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el punto eje del desarrollo de nuestros distritos, y por ende, el de nuestros campesinos. Ellos son productores, y el precio está muy bajo.